En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Gracias por estar en nuestra sintonía a esta hora de la noche. Como siempre, estamos ya acá en el programa Escenario, un espacio para conocer las bondades y también las habilidades de nuestros invitados. Y por ende, esta noche ya está también nuestro compañero Ramiro Narváez para acompañarnos como todos los días en la conducción de este espacio. Mi estimado Ramiro, vamos a darle la bienvenida también a nuestra invitada para esta ocasión. Saludos, Leonardo, y un abrazo para todos quienes noche a noche nos siguen a través de este, su canal virtual, Lagos del Sur, y el programa Escenario, Rostros que dejan Rastros. Y en esta ocasión muy contentos de tener la presencia de una amiga, de una persona muy querida, una madre emprendedora, una mujer que ha luchado desde muy tempranedad y que sigue haciéndolo por el bien de su familia y también, por supuesto, por el bien de la sociedad a través del trabajo que ella desempeña. Así que damos la bienvenida a Domi Jiménez, ella se encuentra en la ciudad de Loja, ahora mismo, así que le damos la bienvenida a Domi. Muy buenas noches, queridos amigos Leonardo y Ramirito. Quiero agradecerles infinitamente por esta invitación. Y también agradecer a las personas que están conectadas. Y a ver qué. Claro, a ver qué aprendemos de ti, porque tú eres una de las mujeres que tiene una lección de vida importantísima. Así que yo creo que eso es lo fundamental en este programa, aprender, motivarnos. Hay mucha gente que se inspira a través de cada historia, de cada programa que proyectamos. Así que Domi, empiésanos contando quién eres tú, dónde naciste realmente, tu familia. Bueno, sí, mi familia, te cuento Ramirito, que es numerosa. Somos 13 hermanos, de los cuales dos son fallecidos. Mi familia es humilde, llena de muchos valores. Yo he nacido en Valladolid, soy de Zamora, pertenezco a Zamora. Ya, pero luego mis padres viven en el Cantón Calvas, en la parroquia que se llama El Lucero. Ya, ahí he estudiado en la escuela Carlos Montúfar. Luego he estado en el colegio 14 de octubre. Y desde muy temprana edad me ha gustado esto de las manualidades. En el colegio recuerdo que mis trabajos de manualidades eran los primeros que eran puestos en exposición. Porque eran muy bien hechos. Siempre me ha gustado lo que es bordado, tejido. Y también por parte de mi madre, sus hermanas han sido súper, súper hábiles para la costura y eran profesionales. Ellas me invitaban a sus casas para que yo les ayudara a esto de pegar botones, hacer dobladillos. Y no me gustaba, de verdad que no me gustaba. Pero poco a poco fui cogiéndole cariño a esas cosas. Y luego pues ya con el pasar de los años ya me fui adentrando más a lo que es, digo, creo que hay un don dentro de mí. Creo que hay un talento dentro de mí que no lo hago trabajar. Que está ahí como dormido. Y ya cuando vine a vivir aquí a Loja, poco a poco me he ido empezando a ver que me gustaban esas cosas. A ver, por ahora y ahora más en este tiempo de la pandemia, me he dedicado a hacer algunas cosas. Lo que es para decorar sala, cocina, comedor, la entrada de la casa. Así muchas cosas que te ayudan para adornar. Bueno, Domi, en realidad entonces lo que tú estás haciendo ahora es parte de lo que tú viste hacer a tu familia. Especialmente tu abuelita, tus tías, tu mamita. Ellos han sido un ejemplo a seguir. Te han dejado esta herencia del arte para que todo en este tiempo lo plasmes. Lo hagas como una parte de un ejercicio de vida, de producción para ti. Sí, yo creo que sí, porque sí. Desde mi abuelita han seguido las hijas y luego, bueno, en mi casa, en la casa de mis padres, creo que soy la que más le gusta este tipo de cosas, de adornos, de cosas decoradas, de la costura. Todas esas cositas creo que soy la que más le gusta. Entonces, tú sabes el arte de la costura. También. El arte de la decoración. Y cómo te ha resultado últimamente, te estás ya de lleno metida en estas actividades, sobre todo con esto de la pandemia que dices, como que te impulsó a tomar esta como una actividad para poder sacar recursos y poder vivir, ¿no? ¿Cómo te está oyendo? Claro, te cuento, Ramiro, que en medio de, en medio de, porque yo, a ver, como te digo, no, no, no estoy completamente sana. De hecho, tomo medicación todos los días. Pero no sé, yo tengo esa fuerza, tengo esa fortaleza todos los días y digo, no, yo puedo, yo puedo hacerlo. Tengo que hacerlo por mí misma, por mi familia, por mis hijos, un nieto hermoso que tengo. Entonces, yo digo, yo tengo que hacerlo. No me puedo quedar las manos cruzadas, porque veo que toda la gente tiene que buscar la manera de vivir, de seguir, de continuar, que no ha terminado ahí la vida. Claro, llegó un momento, llegó un momento en que te enteraste de un problema un poco grave, ¿no? En cuanto a tu salud, fue un momento difícil para ti. Sin embargo, bueno, te levantaste, has buscado la opción, has visto en ese problema una gran oportunidad para salir adelante. Sí, Ramiro, precisamente hace un poco más de tres años que tuve que operarme porque tuve cáncer maligno de tiroides. A partir de ahí, este, ya mi salud no ha estado completamente bien, pero, pero le doy gracias a Dios porque en medio de todo, yo tengo vida, tengo vida, tengo vida porque eso es lo importante. Y mi familia, mis hijos, mi nieto, toda mi familia, todas mis amistades que de verdad han estado conmigo y están en todo momento, yo soy muy agradecida que por ellos yo sé que debo luchar cada día y descubrir, como te dije anteriormente, descubrir mi talento, que creo que es ese, el de pintar, de bordar, de tejer, de decorar, porque eso es lo que me encanta hacer. Qué bien, Domi. Entonces, ¿cómo es la relación ahora con tus clientes? ¿Qué es lo que te han estado pidiendo? ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en lo que tiene que ver con esto de la artesanía? Verás, ahora en este tiempo de pandemia, empecé decorando botellas. Un día tenía unas botellas ahí vacías que me regalaron. No, es que yo me las he tomado, me las regalaron vacías. Y bueno, mira, yo lo que hago, digo, a ver, con estas botellas algo tengo que hacer. Las pongo en la mesa y ese rato se me viene una idea. Y la miro a la botella, su forma, y digo, bueno, esta botella tiene que ser decorada con cáscara, con cáscara de huevo, o con cinta, o con tela, o con papel. Bueno, o también te puedo hacer en forma de una muñeca, con carita y todo. Eso se me viene ese momento que tengo yo ahí. Entonces yo desde ahí me puse a hacer, y les he regalado algunas de mis amistades, de mi familia. Les he regalado y les ha gustado. Entonces yo de ahí empecé a hacer las botellas primero. Luego me puse a hacer unos bordados. Luego me puse a hacer unos jarrones decorados también, que eso te lleva tiempo en hacer, porque tienes que primero hacer con papel, luego dejarlos secar, después pintarlos, ponerles laca. O sea, es un trabajo largo. Un proceso, un proceso que llega. Exacto, es un trabajo largo. Y no sé si es malo o bueno que tengo, que me gusta que quede perfecto. Estamos de vuelta. Muchas gracias, amigos y amigas, de la sintonía del medio digital A Voz del Sur y de su espacio Escenario. Un espacio donde vamos noche a noche conociendo diferentes experiencias de cada uno de nuestros invitados. Y queremos aprovechar para dar gracias también a la gente que se está uniendo a la transmisión. Muchas gracias, un fuerte abrazo a la distancia. Saludos para don César Castillo. Dice felicidades. Domi Jiménez, también Lucía Jiménez, guapísima como siempre. También por acá está. Sin duda eres un ejemplo a seguir, Gladys Jiménez. Te felicito, hermana. Eres excelente persona y éxitos. Bueno, y más personas también. Carolina Castillo, éxitos. Bueno, y muchas gracias a la gente linda que sigue compartiendo. Gracias. Comparta la transmisión para que más personas puedan observar el trabajo, el sacrificio y el talento de nuestra invitada en esta ocasión para que de una u otra manera también personas que tienen emprendimientos también los invitamos para que se comuniquen con nosotros. Y de esa manera también poder coordinar y poder también dar a conocer a nuestros seguidores del talento que tenemos en nuestra bella patria ecuatoriana y en especial nuestra bella provincia de Loja. Ramiro Narváez. Ramiro Narváez. Sigamos entonces conversando con Domi Jiménez. Sin duda ya lo hemos visto. Una mujer emprendedora. Una madre muy, muy trabajadora. inteligente, inteligente, hábil, con sus manos. Háblanos, Domi, cómo es esto del, este trabajo del pirograbado, lo que estás haciendo ahora y qué tipo de elementos utilizas para este trabajo. Bueno, el pirograbado es un, esto se hace en tela gamusa y se utiliza un, a ver cómo te diría, un aparato que se llama cautín. Esto se hace a corriente. Es un poco, es un poco riesgoso, debes tener bastante, bastante, a ver cómo te digo. Eh, tino, tal vez. Eh, tino, sería tino, sí. Bastante firmeza en la mano para manejarlo, porque si no lo manejas bien, se te daña todo, se te daña el dibujo, se te rompe. O sea, con la pistola o el cautín que tú dices, vas como pintando, haciendo las figuritas. No, primeramente el dibujo, es un trabajo, es un trabajo, verás, este, un poquito complicado, porque tú primero sacas el dibujo y lo pasas a la tela. Luego todo el dibujo con el, con el aparato que te digo, se lo, se lo, se lo aclara todito, todito, y vas haciéndole la figura que quieres, pero a todo, a todo el dibujo. Ya que está hecho todo, después viene la pintura y ya tú pintas según lo que tú has hecho y tienes que pintarlo, lo pintas idéntico al dibujo que tú quieras hacer, igualito. Pero sí, es un poquito, es un poquito complicado y tienes que estar ahí prendido, ahí prendido, sin, exacto, concentrado, haciendo porque no puedes ir por otro lado, porque ahí sí se te jodió todo. Luego lo mandas a, luego le mandas a poner video con, con tu cuadro, como quieras, y queda un excelente trabajo, un, un hermoso cuadro de lujo. Puede ser para el comedor, para la cocina, para la sala, para el dormitorio, el dibujo que tú quieras, yo te lo hago. Solamente tienes que ver, si tú me dices, Domi, quiero que me hagas este dibujo, yo cojo y te lo hago. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Y es, el pirograbado es, el pirograbado es una, una técnica, una técnica que, muy, muy bonito, te queda, te queda precioso. ¿Pero cómo aprendiste esta técnica? ¿Cómo la aprendiste? Bueno, yo seguí un curso, un curso de pirograbado, ahí aprendí, sí, un curso de un mes, pero era, era, a ver, era cinco horas diarias. Cinco horas diarias, y sí, sí, aprendí rápido, porque, porque me gustaba, porque me gustaba, y empecé a hacer cuadros para algunos de mi familia. Les hice, para ver, como, a ver si les gustaba, y entonces, cierto, sí, sí les ha gustado, y, ¿para qué? Quedaron encantados con el trabajo. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo tengo, tengo un trabajo ya listo de pintar, son tres cuadros de diferente tamaño para sala, ya están hechos solamente de pintar. Ahora, el cliente te, te sugiere, te dice, sabes que, Domi, necesito que plasmes este dibujo, esta, bueno, este dibujo, ¿no? Y tú tienes que hacerlo, pero, dime, ¿de pronto te ha resultado algún dibujo, como complicado? ¿Cuál sería el dibujo más complicado que te ha resultado hacerlo? El dibujo complicado que me ha resultado es el pavo real, porque lleva, lleva bastantes colores, es bastante colorido, pero te queda precioso, precioso. Pero sí, en cuestión de, a ver, luego ya cuando, si tú le dices, mira, yo le hago, yo le hago, pero tanto le va a costar. A veces te dicen, no, pero está mucho, es como que te bajan un poquito la moral, porque dices, chuta, mi sacrificio, mi trabajo, a veces, a veces las personas no comprendemos eso, que al ver parece fácil, pero es, es difícil, el tiempo, el material que utilizas, todo eso, y más la mano de obra, a veces eso, las personas como que no reconocemos. Ese es un problema que yo creo que habría que irlo superando, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, vemos que todo es sencillo, que al parecer todo es sencillo, sin embargo, detrás de eso hay un gran esfuerzo, un gran sacrificio, inversión, y muchas veces desvalorizamos aquello. Yo creo que sí vale la oportunidad para que podamos, sobre todo, pues, apoyarnos entre la gente de nuestro lugar, entre nosotros mismos, y darnos la mano, más aún, en estos tiempos, donde todos necesitamos apoyarnos de un lado y otro. Qué bueno, Domi, pues, de lo que nos estás contando, y cómo hacer para que la gente que, a lo mejor, te está viendo ahora mismo, quiere contactarte, quiere pedirte alguno de tus trabajos, que les hagan algún decorativo, ¿cómo te pueden contactar? Sí, pueden contactarme a mi número telefónico, que es el 099-1174-975, es de Servicio Claro, o también en las redes sociales, Facebook, es lo que más utilizo. Está como Domi Jiménez, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Muy bien, Domi, vemos ahí en el fondo que tienes algunas de las cosas que haces, me imagino que todo lo que está ahí, pues, son decorados tuyos, ¿no? Ahí tenemos, ¿qué tenemos? Un jarrón, si nos puedes indicar de lo que tienes ahí, ahí al fondo vemos también que es un pato, todos son decorados tuyos, ¿no? Ah, sí, sí, no sé si te acerco. Eso sí lo podemos ver, el que está a tu lado derecho, es. Sí, este es un cisne, que todavía, esto estoy terminándolo, todavía me falta, pero es igual, ya está pedido, ya está vendido. Sí, para qué, a veces a las personas les gusta, porque son cosas que no, no se ve, no se ve así, como te digo, normalmente por ahí, porque, como te dije anteriormente, yo hago de diferentes formas, de diferentes maneras. Nadie me ha enseñado, simplemente me, me, yo sola me invento. La intuición. Y hago diferentes modelos o de diferentes cosas. Ajá. Bueno, y aparte de esto, otras actividades, porque también sé de que eres una mujer de, de que estás en el, en los negocios, bueno, siempre siendo alguna cosa, alguna actividad, dentro de la parte comercial, has caminado bastante. ¿Qué otras actividades haces? También, también sé coser. También es otra de las cosas que me gusta. De repente, si alguien necesita algo, también estoy a la orden. Puedo ayudarles también en cuestión de costura. También me dedico a, a, en venta por catálogo, ropa, zapatos, bisutería, cuidado personal, todas esas cosas. O sea, siempre me ha gustado a mí eso, por eso yo creo que las, todas, todo esto va complementado en, en todo lo que hago. Porque son cosas que nacen, nacen de mí, que me gusta hacerlas y las hago con todo mi cariño. Por supuesto que sí, las cosas que se hacen con gusto, con cariño, con pasión, siempre resultan bien, ¿no? Y son, son aprovechables. Leonardo, ¿alguna inquietud? No, está muy bien, escuchándoles con atención sobre lo que venían comentando, el trabajo que, que cada uno, pues, hace, ¿no? En este caso de nuestra invitada y lo hace muy bien. Estaba justamente concentrado acá también en los mensajes que por acá nos llegan. Don César, dice, Castillo, gracias, Domi, mi hija, dice, quedó encantada con la muñeca que me le hizo muy bonito, bonito trabajo. Éxitos y bendiciones, Elizabeth también, por acá, Jiménez, dice, Cris Serrano, felicidades, mi querida Domi, éxitos en tus proyectos. Pato Jiménez, felicidades, hermanas, saludos desde Estados Unidos. Gracias a la gente linda que sigue compartiendo la transmisión, mi estimado Ramiro. Muy bien, ahí está entonces la gente que apoya al emprendimiento, al trabajo, a lo que está haciendo Domi Jiménez acá en nuestra ciudad de Loja. Y para ella, para ti, Domi, el asunto de, de papelería, de retazos de tela, de cascarones de huevo, todo esto es un material importante, ¿no?, en tu, en tu labor. Sí, sí, claro, esa es, esa es la materia, la materia prima, sí. Yo incluso a la, a la dueña de casa donde yo arriendo, yo a ella le, le sé decir, necesito que me, que me, que me dé todo lo que, lo que consume, que me junte y me guarde, porque eso también hay que coger, hay que secar. Eso tiene que estar bien seco porque luego hay que molerlo. Bueno, es un proceso que no es, como te dije, no es tan fácil, pero lo que te gusta hacer, lo haces. Y yo cuando me siento a hacer, me gusta terminar la obra que estoy haciendo, eso sí. Ajá. Es que hago, les gusta, les encanta como hago, me ven como trabajo, me ven que no paro, que no me gusta estar sentada sin hacer nada. Ajá. Ajá. O sea, entonces yo creo que es una motivación también para ellos, para que digan, bueno, mi mamá, ella, de cualquier forma, aunque sea para ganarse un dólar, busca la manera. Entonces yo creo que ellos también están, están haciendo lo mismo. Cada quien en su, en lo que le gusta, en lo que, en lo que ha seguido, pero lo están haciendo también, sí. Y a mi miembro te comento que le encantan mis botellas decoradas, que hice seis pequeñitas de unas Coca-Colas que me dieron y cuando va a mi casa se los lleva a su casa. Ajá. Ajá. Interesante. Interesante. Me imagino que, bueno, toda la familia debe tener algún pequeño detalle que ha sido hecho por tus manos ahí en casa. Yo creo que todos, yo creo que todos, porque como dice mi sobrina que está en, en Italia, les he hecho a todas mis, a todas mis sobrinas porque me considero una tía muy querida, les he hecho una muñeca, una muñeca hermosa, también para que se lleven de recuerdo de su tía. Sí. Y sí, yo sé que la cuidan, la tienen en un lugar especial en su cuerpo. Sí. Qué bueno, qué hermoso. Entonces, pues queremos invitarles a ustedes, amigos que están viendo este programa, para que, si en algún momento necesitan algún detalle especial, sobre todo realizado manualmente, con esa técnica especial que utiliza Domi, y bueno, sobre todo con ese carisma que ella tiene, con esa pasión que le pone, pues contáctense con ella. Ella nos dejó su número, también está en Facebook como Domi Jiménez, ¿no? Para que la puedan ubicar y, sobre todo, hacerse amiga de esta gran y maravillosa mujer que nos ha traído un gran ejemplo de vida, de emprendimiento, de lucha a este programa. Domi, hemos llegado a la parte final. Gracias por habernos acompañado. Si quieres decirnos algo, dejarnos con algún mensaje final, pues con mucho gusto. Sí. Quisiera decirles a las personas que están unidas a esta transmisión y que saquen a flote su talento. A veces lo tenemos ahí guardado, no por miedo, por temor a qué dirá la gente, si les gustará o no les gustará. O a veces, porque nos hace falta el dinero para hacerlo. Pero yo creo que hay que lanzarse. Si uno no se lanza, no se sabe si me va a ir bien o me va a ir mal. Lo podría hacer o no. Si no lo hago, no lo sé. Entonces quiero mandarles mi fuerza, mis energías, que cada día tenemos que luchar. Sobre todo las mamás, no debemos dejarnos. Pase lo que pase, día tras día, continuar y luchar para ser mejor, mejor persona, mejor madre, mejor hija, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Y porque creo que para eso estamos en esta vida. Y a ustedes muchísimas gracias por esta invitación. Espero que no sea la última y que Dios les bendiga y sigan con este trabajo hermoso que tienen de invitar a los emprendedores para que así la gente nos conozca y podamos presentar nuestras cosas que hacemos. Gracias. Gracias. Nuestro saludo, nuestro agradecimiento por habernos acompañado en el programa de hoy.